¡Suscríbete al canal! A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormimos juntos Me arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres Yo todo es cercano, por eso disfruto, pues debes en cuando en que eres un buen gusto si el dinero es mío A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías, ser tu alegría A mí me interesa un salón Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos de Dios Piénsalo No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Los mejor ganes ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo En mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Te hace falta que te digas Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te ves tú de un beso Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito a una... Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso Fue mío Fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía No te invito a una... No te invito a mi amor de su vida